El acuerdo en celebrar nuestra historia en la protección de la infancia y el apoyo a la juventud y, por supuesto, a los mayores, nos lleva a recordar que lo mejor que podemos hacer para afrontar lo que nos pasa es no perder nunca el sentido de la concordia y sirva esta celebración de paréntesis en la disputa electoral y al propósito de que sea cual sea el resultado, la discordia entre madrileños y españoles no prevalecerá, que los únicos enemigos que conocemos son el virus y la ruina y que el resto son desacuerdos de los que se puede salir lo mejor de nosotros mismos si olvidamos lo que nos une. Hago hoy aquí, en la fiesta de todos, un llamamiento a renovar la concordia. Julián Marías nos recuerda que la verdad es la condición misma de la libertad y de la concordia, que no confundamos esta con la unanimidad y ni siquiera con el acuerdo. En la concordia caben la diversidad y el conflicto civilizado, el desacuerdo. Lo contrario de la concordia es la discordia, que es la negación de la convivencia, la decisión de no vivir juntos. En definitiva, es el momento de mirar a nuestro alrededor y valorar las maravillas que este país ha creado. Apreciemos lo que somos y lo que hemos conseguido. Solo así reuniremos la fuerza suficiente para encarar el futuro, un futuro que es muy exigente. La historia pasada y reciente nos demuestra que, a pesar de las dificultades, de los desencuentros y los conflictos, los madrileños, vengamos de donde vengamos, nos mantenemos firmes en nuestra decisión de vivir juntos, de convivir.